Bienvenidos a Mielex Nunca volverán a hacer otra cosa en toda su vida ¿Los harán trabajar hasta la muerte? ¿Algo así? Voy a salir ¿Salir? ¿A dónde? Fuera del panal ¡Alto! Zona restringida Tranquilo Lu, lo vamos a sacar ¡Todo el mundo fuera! ¡Wow! ¡Miren cuánto espacio! ¡Cometa! ¡Holones! ¡Ey! ¡Bájate de ahí! No creo que estos sean flores ¿Le decimos? Creo que ya sabe ¡Ayuda! ¿Qué tal? Lo lamento ¿Dónde aprendiste a hablar y todo eso? No sé Mamá, papá, miel Lo vas captando ¡Wow! ¡Wow! ¡Quédate quieto! ¿No estás muerto? Voy a Alaska Y yo voy a Tacoma ¿Y tú qué onda? Él sí está muerto Ah, ok Dreamworks La historia de una abeja ¿Y qué fue eso? A ver si ahora Ahora, 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 ahora Próximamente ¿Qué tal?